Ahora, usando la fórmula que obtuvimos mediante el teorema de senos, para encontrar alfa, teníamos que resolver seno de alfa igual a A por seno de gama entre C, donde A, gama y C son conocidos del problema. Y de hecho, hace gato encontramos mediante el teorema de cosenos el error de C. Entonces, solo sustituimos a A vale 130, gama vale 28 y C vale 121.64, que es el otro que encontramos. Entonces, para calcular el seno de 28 grados, vamos a nuestras tablas y como el valor de 28 grados queda en la primera columna, ubicamos los 28 grados y luego, en la parte superior, buscamos la columna del seno. Donde está el seno, bajamos a los 28 grados y el valor que encontramos es 0.4695. Lo siguiente, pues ya es resolver estas operaciones. Multiplicar 130 por 0.4695 y dividirlo entre 121. Y esto nos da 0.5017. Este es el valor de seno de alfa. Ahora, esto todavía no nos dice cuánto vale alfa. Para hacer eso, pues vamos nuevamente a nuestras tablas y en la columna de seno, buscamos valores cercanos o exactos, si es posible, a 0.5017. Si vamos a nuestras tablas, en la columna de seno, vamos a encontrar el valor 0.5 para el valor del seno de 30, que no es el que estamos buscando, y el siguiente va a ser 0.5025 para el valor de 30 grados 10 minutos. Estos son los dos valores que aparecen en la tabla. Si nos fijamos, no está el que buscamos, que es 0.5017. Para encontrarlo, pues hacemos algo que ya habíamos visto. Como queremos encontrar un valor que está entre estos dos, ¿qué vamos a hacer? Pues, algo que ya hemos visto. Considerar, primero, como son proporcionales los valores, pues, de 30 grados a 30 grados 10 minutos, hay un espacio de 10. Y desde 0.5025 a 0.5025, desde 0.5025 hasta 0.5025, hay 25 unidades de diferencia, pues debe ocurrir lo mismo para el valor de 30 grados hasta el valor que estemos buscando con respecto de 0.50 a 0.5017, que es el que queremos. En este caso hay 17 espacios de 0.50 a 0.5017. Como deben ser proporcionales, pues calculamos el cociente de estos números, como ya vimos antes. X entre 10 debe ser igual a 17 entre 25, y ahora resolvíamos esto, estas fracciones. ¿Cómo se resolvían? Pues multiplicando cruzado. 25 por X debe ser igual a 17 por 10, que son 170. Para encontrar X, ahora solamente pasamos dividiendo el 25, que es 170 entre 25, que nos da precisamente 6.8. y eso aproximadamente es 7. Podemos redondearlo. Entonces lo que significa es que este 7 es el número de unidades que hay que recorrer a partir de los 30 grados. Y a qué medida, y a qué número, medida en ángulos, llegaríamos, si sumamos 7 unidades, pues llegaríamos a 30 grados, 7 minutos. Entonces ese es el valor para alfa. Alfa debe ser 30 grados, 7 minutos. Así es como estamos encontrando alfa. Aquí es la segunda incógnita de las tres que nos piden. Entonces ya tenemos alfa igual a 30 grados, 7 minutos. Y para encontrar el tercer ángulo, y es más sencillo, ¿por qué? Para encontrar beta, recordamos que alfa más beta más gamma, que son los tres ángulos de un triángulo, deben valer o sumar 180. En este caso, alfa vale 30 grados, 7 minutos, beta aún no lo conocemos, y gamma vale 28 grados. Si sumamos 30 grados, 7 minutos, o 28 grados, solo notamos que solo debemos sumar los grados. Y eso nos da 58 grados, 7 minutos. Y al despejar beta, vamos a obtener que beta es igual a 180 grados menos 58 grados, 7 minutos. Y eso nos da 121 grados, oye, 53 minutos. ¿Cómo se debe hacer esta besta? Bueno, pues a 180 grados, a 180 grados, estamos bestando 58 grados, 7 minutos. ¿Cómo se hace la besta de grados? Bueno, pues, en los grados, para empezar, aquí tenemos minutos, cosa que aquí no aparece. Entonces, tenemos que colocar que son 180 grados, 7, 0 minutos. Ahora, de 7 minutos para 0 minutos, debemos recordar que para, para que los minutos van del 0 al 60. Entonces, del 7, para volver a llegar al 0, tengo que sumar otra vez 53 minutos. Y eso está afectando a los grados. Vamos a hacer que disminuye acá el 179 grados. Y ahora de, ahora de a 179, le quitamos los 58 grados, nos quedan los 121 grados que teníamos como respuesta. Y así es como estamos resolviendo el triángulo mediante el toreo de senos y cosenos usados al mismo tiempo.